El Ocaso El Ocaso El Ocaso El Ocaso No, fin de tarde Está poniendo el sol Increible Ocaso Increible que sea real Ocaso Ocaso Ya estamos armando la carpita Ya casi la tenemos Le falta el cubre de pecho Se armó sola De repente aparece así Bolsita de dormir calentito Que asco Asqueroso La cara asquerosa Comilón así Asqueroso, vacío tranquilo Lleno así Después se come un angurriendo Exageroso Como mas siempre Después te Tiene que duplicarle lo que come el otro Que come el doble que yo No se porque Jakovasi Ingeniero Jakovasi Es probable que venga Más tarde No, mas tarde viene Phoenix No, mirá esa espuma Mirá esa ola, ese mar Mirá esa nube Mirá esa nube Mirá esa nube Mirá esa nube Mirá aquella Insólita Mirá aquella Aquella Insólito 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 Es una postal así Tenés como 5 postales acá Ya puede ser que haya alguien más que la esté haciendo Pero Si No, crees No crees Hay un auto No, filetar se van Si Se van Se aburren Increíble Es Se van No, filetar se van Cuatro No, filetar No, filetar se van No, filetar se van No Entonces